Salve pues de los covers que tenemos por aquí en el estilo guitarras Espero les guste y esto dice más o menos así pues ¡O no viejo! Ven y sana mi dolor En la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime que no puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime que no puede revivir Tú tienes la receta, la formula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña aspirina Para poner en ritmo mi corazón Y casi no siento mi palpito, arriesgate que venga lo paramédico Necesito que me des un electrochoque de tu calor Cero de cariño, es lo que me toca Quiero que me dé respiración boca a boca Y que en la camilla, sea nuestra camita Un hombre caído que ahí te necesita Y ven aquí rápido, ven aquí rápido Y ven aquí rápido, ven aquí rápido Y ven aquí rápido ¡Ay no me hablo bien como puedes! Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo He muy dura esta prueba Y ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido ¡Ay no me hablo bien como puedes! ¡Saludos!